Hoy es un día especial, porque después de dos años vuelvo a tener un evento. Estoy, me encuentro en la ciudad de Houston en este momento, en la Baptist Church de Champions, la Iglesia Bautista de Champions, aquí en Houston. Muy contento, un muy lindo auditorio, pero una iglesia hermosa. Bueno, hoy estamos teniendo el comienzo de gira a lo largo de lo que van a ser muchas ciudades de Estados Unidos. Y bueno, estoy muy contento de poder estar acá en mi función de manager. Así que eso impidió que ayer pudiera grabar un episodio, pido muchas disculpas. Pero la vida es así y nada, me encuentro como pesa en el agua. Agradecido de esto que la pandemia frenó en un momento y ahora permitió volver a ser. Pero mi fidelidad con mis oyentes amados siempre va a estar. Y por eso ahora encerrado en mi estudio mayor una camioneta Ford van para 15 personas. Voy a grabar este episodio de Byersmack. Vamos que arrancamos. Soy Arroba de Visito Loco y comenzamos desde Houston, Texas. Vamos. Byersmack, el podcast más desprolijo del mundo. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, les tenía, les debía contar mi actividad con el Magic Keyboard de 11 pulgadas. Por empezar fui el otro día a comprar el Magic Keyboard de 11 pulgadas. Me lo compré con teclado americano, o sea, sin la ñ, como le digo yo. No me gustaba la ñ porque tenía miedo que me sea grande. Y me lo compré en color blanco, porque el color blanco es el nuevo color que salió. Yo ya tenía el color negro para mi iPad Pro de 12,9. Me compré el color blanco. Si bien cuando salió me gustó mucho, no me parece que combine tanto con mi iPad azul, mi iPad Air de quinta generación azul. Y esa fue la primera impresión que tuve cuando lo compré. Pero es verdad que tampoco quería comprarme el negro porque quería comprarme el último color que había salido. Es muy lindo color, el color blanco. Pero creo que el negro sigue gustándome más que el color blanco. Me parece más delicado. Lo veo un poco más sucio, obviamente. Pero sí lo veo un poco más difícil de combinar con los colores de las iPads. Es distinto si lo vamos a usar con un iPad negra o un iPad Pro que es silver o negra o Space Grades. Pero más allá de eso, no es feo color. Es lindo color. Vamos al teclado en sí con un iPad Air de 11 pulgadas, dejando de lado, como estaba acostumbrado a usarlo con mi iPad, de 12,9 pulgadas, mi iPad Pro. Es práctico, por donde lo mires, es práctico tenerlo en tu iPad. El Magic Keyboard realmente viene a generar un antes y un después en cualquier modelo de iPad. En cualquier modelo de iPad. Pero creo que pierde funcionalidad si vas a usarlo en un iPad de 11 pulgadas. ¿A qué me refiero? El iPad de 11 pulgadas es excelente para el uso que la compré, realmente. Es excelente para ser un complemento de tu MacBook Pro. Es excelente para que vos puedas usarla para leer, para nutrirte de información, para editar videos, para editar podcasts. Pero todo con tu Apple Pencil, ese tipo de ediciones. No tanto con el Magic Keyboard. Es ideal para transportar toda la información, como sucede a mí ahora en el recital. Me voy manejando casi todo con mi iPhone, hasta inclusive la Agenda, hasta inclusive el Staff. Casi todo lo voy manejando con mi iPhone. Es impresionante las cosas que puedo hacer con mi pantalla de 6,7 pulgadas. Si quieren saber qué aplicaciones estoy usando para montar una gira gigante en los Estados Unidos, es tan simple que la estoy haciendo con Notas, la aplicación Notas, con la aplicación de Spreadsheet de Google. Con todas las aplicaciones de Google, porque todos los archivos están en Google. Con PDF, que los mando a Notas. Y la aplicación Mail del iPhone. Me abre un poco de... Que hoy un día podría hacer un episodio sobre eso, ¿no? Los Mail, que yo uso Spark, me es más práctico abrirlo en Mail. ¿Por qué me es más práctico abrirlo en Mail? Porque tengo más opciones combinables con la aplicación de Mail, la aplicación nativa de iOS. Porque tengo más opciones combinadas con las aplicaciones nativas de iOS. Por ejemplo, quería imprimir un archivo de Docs de Google y todavía no me había bajado la aplicación. Y me lo imprimía mal, con algunos márgenes que no quería si lo hacía desde la aplicación Spark de Mail. Así que tuve que entrar a la aplicación de Mail de iOS y me imprimió el mero archivo, como quien dice la cosa. Eso por un lado. Por el otro lado, más allá de estas cosas combinables que tengo, estoy usando mucho mi iPhone 13 Pro Max para combinar y manejarme en toda la gira. Porque vivo por todos lados, de corrida, entrando, saliendo, en fiestas, eventos. O sea, hay compromisos, ensayos, correr, venir. A veces se me complica. ¿Qué me gustaría recurrir, cosa que tengo siempre en mi mochila, a mi iPad? Pero mi iPad, para usarla como segunda fuente de información, no necesito el Magic Keyboard. No lo necesito. Por ende, para este tipo de cosas, o para un iPad de 11 pulgadas, para usarla como la quiero usar yo, el Magic Keyboard por ahí no es lo más práctico. Pero sí es verdad que mi MacBook Pro la abrí una sola vez para ver cosas de mi empresa en Argentina. Y nada más. Porque todos los mails, si me quiero sentar tranquilo, responderlos, lo hago desde el Magic Keyboard, desde mi iPad, ahí sí, de 11 pulgadas, a la noche en el hotel. Conclusión, conclusión. Me doy cuenta que el iPad viene a reemplazar mucho a la MacBook Pro. Mucho para responder mail, manejarte y en movilidad. Como esto que estoy haciendo de una gira, en movilidad es algo muy, muy, muy bueno y muy fácil de manejar. ¿Magic Keyboard sirve para un iPad Pro de 11 pulgadas? Claro que sirve. Cambia todo en un iPad, cambia todo. Pero también es verdad que depende del uso que le vayas a dar, sirve o no sirve. Si lo querés usar como complemento de información y te manejás con una MacBook Pro, no hace falta. Para 11 pulgadas. Ahora, si vas a querer no usar tanto la MacBook, sirve, pero por ahí te sirve más tener un iPad de 12,9 pulgadas si no vas a usar tanto la MacBook. Más allá de todos estos resúmenes que te digo, te digo que es muy fácil de escribir, no te parece un teclado chico en la de 11 pulgadas. Obviamente tenés más comodidad en los dedos en la de 12,9, pero eso es de acuerdo a la movilidad que quieras manejar. Es muy fácil de mover, cuanto más chico más fácil de mover, con una pantalla súper genial y con el iPad Air de quinta generación que tengo yo, que huela, huela. Realmente es una buena herramienta. Espero haber sido claro. No es fácil decir qué piensa uno, pero es mi review del Magic Keyboard y cómo lo uso para trabajar en un iPad de 11 o 10,9 pulgadas. Arroba Davidcito Loco, nos seguimos escuchando desde Houston, Texas. Voy a estar más tiempo aquí y bueno, un placer. Chau y muchas gracias. Chau.